El imperialismo tiene una dimensión que identificamos con mucha claridad cuando vemos las guerras, las invasiones, las agresiones, los exterminios. Pero el imperialismo tiene otros modos de conducirse, más sutiles también, porque elige sus tácticas en dependencia de las etapas y las correlaciones de fuerza. Lo que nunca va a ceder es su intención de ser imperio, de dominar, de controlar, de regular la vida de todos para que nos parezcamos al centro de poder que significa, para que no seamos plurales. Nuestra pluralidad, nuestra riqueza fundamental, que es la diversidad, es la amenaza fundamental del imperialismo. Para realmente construir unidad hay que reconocernos, conocernos, sentirnos plurales. Pero también hay que reconocernos alrededor de un proyecto. Un proyecto político que no puede ser tampoco una consigna, un horizonte que no diga nada a los problemas inmediatos de las personas, a las necesidades más sentidas de las personas. Un proyecto que hay que renombrar todo el tiempo y hay que ponerle cuerpo y rostro todo el tiempo. La soberanía es la capacidad de conducir con autoridad de los pueblos, con poder de los pueblos, el camino que quieren seguir. Pero sin integración esa soberanía siempre estará limitada. Sin integración de los pueblos esa soberanía siempre tendrá estrechos márgenes de ser. Porque si no nos juntamos, no solo en los conceptos políticos que ya son consensos entre nosotras y nosotros, si no nos juntamos en producir de otro modo, en intercambiar lo que producimos de otro modo, en generar vacunas entre todos los pueblos y compartirnos las vacunas como resultado de la creación de los pueblos, sino compartimos la música entre los pueblos, la tecnología que íbamos creando los pueblos. Entonces la tecnología imperialista nos domina, la cultura imperialista nos domina, las sanciones imperialistas nos ahogan. Creo que tenemos más fuerza de la que creemos cuando nos escuchamos acá y cuando nos sentimos cerca. Creo que cuando los encuentros se dan, se vuelve a sentir la capacidad de la gente de crear. Es un tiempo de crear y de imaginar. No podemos solo regresar a lo que antes ya no funcionó, ni quedarnos amarrados a lo que creemos que es mejor que lo otro. Es un tiempo de fundar caminos nuevos.